En el municipio de Frontera, una abuelita en extrema pobreza está pidiendo ayuda porque sus hijos la abandonaron. Es doña Imelda Sánchez Romero. Le digo que ella vive en un jacalito a orillas del Riel, en la colonia occidental del municipio de Frontera. El biodepresión insomnio es un encustado en que es el fibromialgia, que es el síndrome de shock. El deslaste de huesos también lo provocan los nervios, no creen que no, la enfermedad más. El padre de mis hijos y como quiera, a uno de ellos lo ve, a David Amado. A mí me gustaría que viniera a mi Juan que no, porque tenía mis arranques que Dios me dio, porque yo ya los mencioné, ya no es mi esposo. Él se divorció de mí. Mi casita esta, que le emití mucho, el pacífico firma, y se divorció de mí sin darme cuenta. Yo me estaba muriendo, le estoy practicando, yo creo que hace 30 años. O 25, o por ahí. Usted vive sola, ¿verdad? Pero no es ni a la casa, yo no la puedo vender. Pero usted, ¿cómo es este que sobrevive todos los días? ¿Cómo le hace? ¿Con qué se... para comer, para... Me ayudaba un poco mi hijo. Mientras que yo estoy cuidando esta casa, que mi ex esposo se la puso a qué, pero no a qué, no se la puso. El dinero mueve montañas, ustedes saben, yo creo que más que nadie de ustedes. Dijo mi hijo, cuando estaba amado, él traía las escrituras, yo no las conozco, a esta casa y entonces me dijo, a la licenciada. Me dijo, no, así como mi papá puso, al que está en Estados Unidos, que se me fue de 14 años, un chamaco. Tengo 33 años sin ver a mi hijo. ¿Cómo se llama su hijo el que está en Estados Unidos? Gerardo Javier Ajoz. Nadie, ¿por qué se querían vomitar? Y si esas hijas cada mes vinieran de perdida, cada mes las tuviera yo así. Porque soy solita, que me pueden ensuciar, pero ni cada mes. Tienen como 7, 8, 9, 10 años. La hija que derrumpieron el pasaporte, me la dejaron pasar, ganamos mucho dinero.